Largaron el premio María Plus. Sale a sala delantera, el número 1, Tesoro Perdido. Saca ventaja sobre el 2, Boca Grand Prix. Más abierto se viene desempeñando el 5, Atomic Babe. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones de número 1, Tesoro Perdido. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Atomic Babe. Más abierta se viene desempeñando el 8, Ritwana. Por dentro corre el número 2, Boca Grand Prix. Viene cerrando la marcha el número 4, que regalona. Pasan por la señal de los 500. Con el número 1, Tesoro Perdido en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 5, Atomic Babe. Abierta carga el 8, Ritwana. Por dentro se filtra el 2, Boca Grand Prix. Más abierto carga el número 4, que regalona. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba. Número 2, Boca Grand Prix. Va estirando la ventaja sobre el número 1, Tesoro Perdido. Abierta el 4, que regalona. Último 100 metros de carrera. El 2 corre firma la vanguardia. Y a pocos metros se va a imponer el 2, Boca Grand Prix. Con apreciable ventaja sobre el 1, Tesoro Perdido. Y cruzaron el disco.